La verdad que sí, ahí siguen llegando repercusiones de una iniciativa que salió en diciembre desde el Ente, con un montón de gente que nos ha acompañado, de intentar crear la familia más grande de Facebook, con el apellido Esnecochea, y que puedan seguir llegando repercusiones de eso. Habla de que fue una buena iniciativa, estamos muy contentos por la interacción que tuvo en el verano, y la intención era eso, promocionar la marca Necochea desde una genialidad de poder asociarla con un apellido en la red social más grande. ¿Se prepara Necochea para lo que será Semana Santa? Nos preparamos para Semana Santa, nos preparamos para mayo también recibir a las jornadas de trabajadores sociales de 2.000 personas, junio que ya estamos trabajando muy fuerte en el mes del tango con todos los prestadores, que el día martes lo anunciamos oficialmente, récord de cantidad de inscriptos de prestadores, récord de cantidad de artistas, de participaciones, tenemos más de 100 propuestas locales para la ruta, cerca de 100 prestadores que vamos a tener este año para intervenir, y la verdad que contentos, van a ser 4 fines de semana, y así que el primer semestre lo tenemos ocupado 100% a eso, el tiempo pasa muy rápido, y bueno, contentos de por lo menos seguir trabajando muy fuerte en tratar de acompañar una estacionalidad marcada que tiene la ciudad, pero que tiene una infraestructura muy grande para poder recibir a turismo durante todo el año si los eventos acompañan. ¿Los principales artistas para la ruta del tango ya están confirmados? Sí, estamos en eso, ayer hubo una pequeña complicación, los artistas tenemos un precontrato ya anticipado con 4 de ellos, que son Baglietto y Vitale, Cecilia Milone, Mora Godoy y Raúl Avie, pero el contrato definitivo que estamos por cerrar depende de disponibilidad de ciertas cuestiones, que una de ellas fue Baglietto y Vitale, con la gira que tuvieron que hacer en mayo, que tenían programado para, perdón, en abril para el sur, Comodoro, Río Ave, todo el sur, la tuvieron que suspender y la tienen que resignar, así que estamos en la parte final para tratar, haciendo toda la energía, para tratar de que esos 4 artistas estén, por lo menos estamos en permanente contacto, y si no será alguno de ellos 4 que se caiga, va a haber otro de la misma talla, pero lo más importante es la cantidad de prestadores y la cantidad de artistas en general que va a tener esta ruta de diversos, desde canto hasta pintura, pasando por toda la temática de tango.